Ah, se sube mucha gente aquí al tren, allá se está subiendo, está creo que señoras y doña Rita, Rita y Rita. Buenas tardes. Ah, sí, ahí está. ¿Cómo le va? Buenas tardes, querido Jota. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, damas y caballeros. En el día de hoy vengo a robarles uno o dos minuticos de su depreciado tiempo, aunque es mejor que les robe tiempo y no que me vuele el país como por ahí su cardizo. En el día de hoy les traigo las piedritas desexpresantes, las únicas piedras que usted va a querer que le saquen. Estas piedritas son las que usa el presidente Santos después de leer el patrino del expresidente. ¿Cómo serán de buenas estas piedritas que por eso el procurador hizo tremenda fiesta con tremendos invitados y no se le dio nada? Estaba más preso que Nacho Vidal quitándose la ropa. Y por supuesto también les traigo las tradicionales e infaltables mentas, la madre. Ah, qué ricas son. Sí, señor, don Jota. Si preciso cuando usted había comprado un cuadro carísimo con la foto del papa, el man renuncia, mentas la madre. Si usted hizo la cola para pagar la valorización y al llegar a la casa se dio cuenta que las facturas estaban cambiadas con las del vecino, mentas la madre. Si usted votó por Samuel y se decepcionó y para desquitar se votó por Petro, mentas la madre. Mentas la madre. Si al salir de su casa mira el celular y se da cuenta de que solo tiene el 5% de batería y además se le quedó la batería en la casa, re que te mentas la madre. Sí, señores, mentas la madre, don Daniel le va a comprar, don Nicolás, don Guillermo, don Guillermo, que me quiera comprar, por favor, para que me colabore que es fin de semana. Mentas la madre, mentas la madre, mentas la madre, mentas la madre. Me colabore con algo que me ha dicho. Bien, pues.